Hola amigos, el gobierno de los Estados Unidos quiere agradecer al actual former embajador de nuestro país en República Bananera de Colombia, el señor Mr. William Brownfield, no solamente por arriesgar su pellejo en ese peligroso territorio, sino por su dedicación, su abnegadísima entrega y su invaluable colaboración con el gobierno de Colombia para la liberación de los tres ciudadanos norteamericanos en poder de gafas y hojoy, y por asentar, perdón, por sentar las bases, las bases definitivas para consolidar acuerdos militares y de ayuda contra terrorismo. Lastimosamente, el Corte Constitucional acaba de sabotear dicho acuerdo por vicios de procedimiento. Habrá que esperar a que el Congreso de Juan Manuel ponga visto bueno y ready to go. Pero, Mr. Brownfield, usted ha sido un héroe. Misión cumplida. Ya es hora de que regrese a casa. Welcome home, Bill.